Para estas personas las vacaciones se convirtieron en un dolor de cabeza y es que aparentemente les habían llamado para pedirles que durante la noche del miércoles asistan al aeropuerto de Guayaquil porque supuestamente iban a regresar en un vuelo programado a Nueva York. Yo llego aquí con la nueva noticia de que me dicen que no va a salir el avión. Mire, nosotros venimos desde Manta, mi hijo tiene dos bebés pequeños, ellas están delicadas de salud, ellos quieren irse ya para Nueva York. Ahora temen perder sus trabajos en el país de residencia, los Estados Unidos, y es que afirman que ya llevan más de tres días esperando regresar. Estoy viniendo viernes, el domingo, lunes, ayer pues no había vuelo, ahora hoy, te dicen una cosa, te dicen una hora, te dicen otra, entonces ahora dicen que como es un vuelo charter, ellos no pueden hacer nada. A pesar de las muchas hipótesis que se barajan en torno a esta aerolínea, los pasajeros solo pedían que un representante les explique qué es lo que sucede y cuándo regresarán a Nueva York. Pero después de, al poco tiempo, al mediodía, salió otro mensaje diciendo que ese vuelo fue cancelado y ahora no nos dieron ninguna fecha de regreso. Justicia, que vengan a recoger a alguien, que se lleven los ancianos, que se lleven los niños primero, aunque sea, la gente que está en el FEMA, pero que hagan algo. Hay quienes incluso les ha tocado dormir en el piso del aeropuerto porque ya no tienen para cancelar un hotel. Cuido, justicia, que venga, se quiera un avión, que lleve a las muchachas, se quiera. Nosotros somos abuelitas, estamos igual, las amantes, a menores de edad son ellos. La última promesa que les dieron fue que en la noche del jueves viajarían de regreso y ellos solo esperan que mientras pasen las horas, esa promesa, esta vez, sí se cumpla. Adriana Méndez, Noticiero 1.